Guantanamera 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 Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Me complace más que el mar Dale algo a vuelo lo tierno Y arde y brilla en el crisol Y a mi deme por eterno Cuando rompan el sol Guantanamera 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 Música 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 Tiende tu mano al hambriento, dale un pedazo de pan, que salimos la seguro, menos rico no estará. Piensa en los niños hambrientos que a día ya la tumbaban, mientras tú vives dichoso entre copas de champán. Música 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 Guantanamera, Guajira Guantanamera Música Música Guantanamera, Guajira Guantanamera Música 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 Gracias.